Beneíto Magistral 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 Beneí Peneíeno Siempre como bacalao Siempre como bacalao Bacalao, pipi Siempre como bacalao Bacalao, pipi Ay, meneíto, bacalao Cuidado que quema Cuidado que quema Cuidado que quema Mi merenguito, bacalao Cuidado que quema Ay, meneíto, bacalao, pipi Acá, meneíto, bacalao, pipi Esto es una morena, tremenda Ahí viene, bágalo Ten cuidado, ten cuidado Aunque venga disfrazado, ya viene Bágalo, bágalo al pipí